La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia convocó una marcha para pedir que la expresidenta interina, Yanine Áñez, se defienda en libertad, en los procesos iniciados en su contra, instancias del oficialismo, con tensiones entre ese grupo y otro contrario a la exmandataria. La movilización fue liderada por la presidenta de la APDHB, Amparo Carvajal, junto a los hijos de Áñez, Carolina y José Armando Rivera, además del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de la Región Oriental de Santa Cruz, Zvonko Matkovich, y decenas de personas de plataformas ciudadanas que llevaban banderas bolivianas. Ayudada con un bastón, la activista de 82 años llegó caminando desde la sede de la APDHB en el centro de la ciudad hasta el penal de mujeres en el barrio de Miraflores, hacia el lado oeste de la ciudad, acompañada por decenas de personas de plataformas ciudadanas contrarias al gobierno de Luis Arce. Al llegar a la cárcel, la movilización se topó en las puertas con otro grupo que exigía justicia por las muertes en las llamadas masacres de Sencata y Sacaba durante la crisis de 2019 y también reclamaban que Áñez permanezca en prisión. En medio de la refriega, el activista opositor Guillermo Paz quedó sangrando al recibir el impacto de un objeto en la frente. Paz culpó por las agresiones al gubernamental Movimiento al Socialismo Más, al que acusó de enviar activistas violentos en contra de la marcha que pide que Áñez se defienda en libertad. La exmandataria interina está encarcelada desde marzo pasado dentro de un proceso iniciado en su contra a instancias del oficialismo que la acusa de delitos como conspiración, terrorismo y sedición por el supuesto golpe de Estado de 2019. Áñez, que padece de hipertensión arterial y síndrome ansioso-depresivo, ha pedido varias veces que se le permita defenderse en libertad o cambiar la cárcel por arresto domiciliario, lo que le ha sido negado.